Hola, yo soy Daisy Álvarez y en esta ocasión yo quiero presentarles y mostrarles la maravilla que hace Arroz Mahatma con su arroz blanco y arroz jazmín. Algo muy interesante y es que en nuestro hogar y en una comida deliciosa no puede faltar el arroz blanco y el arroz jazmín. Y yo lo utilizo en todo tipo de comidas porque me encanta y mi favorito es el arroz jazmín. Pero yo no sabía que se podía hacer postres con ellos para nuestros hijos y nuestros invitados. Así lo podemos sorprender, pero ¿quién mejor que nuestra chef Debbie para contarnos cómo podemos sorprender a estos invitados en casa? Bueno, ahora preparamos un arroz dulce con Mahatma blanco y ponemos el leche de chocolate para hacer un chocolate postre. Huele muy rico, pero ¿puedo usar también yo arroz jazmín que es mi favorito? Sí, porque cocineas el arroz antes, puedes usar lo que te gusta. Ok, algo muy chistoso y es que yo me estaba recordando que aparte que Arroz Mahatma une a familias por generaciones, por más de 100 años. Y mi abuelita nunca se le ocurrió, ella lo hacía con todo tipo de cosas el arroz, pero nunca se le ocurrió hacer un postre. Hasta que mi mamá dijo, ¿por qué no voy a probar hacer el arroz con leche, con azúcar, ponerle canela y pasa? Y eso fue un espectáculo, fue delicioso y algo que me llamó la atención ahora es que lo vi de otro color. Pero son postres deliciosos que no solamente sirven para disfrutar en familia, sino que une a estas familias, une esos sabores deliciosos. Y por qué no, une nuestras culturas ahora que nosotros estamos tan lejos de nuestra casa. Solo el arroz Mahatma te permite unir ingredientes, culturas y sabores como ningún otro. Y es que con su esponjocita textura y aromático sabor, el arroz Mahatma combina perfectamente todo lo que te gusta para que puedas preparar deliciosos platitos. Así que inspírate y descubre el rico sabor de tus creaciones. Arroz Mahatma, este arroz ya nos unió. Arroz Mahatma